Música Querida yo Muchas veces he querido ir atrás en el tiempo y poder decirte todas estas cosas que ahora sé pero que tú, como niña, adolescente y joven que eres, aún no sabes No estás sola Hay muchas personas como tú ahí fuera, en el mundo Mujeres lesbianas maravillosas a las que amarás y te amarán y serás feliz Mujeres lesbianas que serán tus amigas y casi casi, si me apuras, tu familia Mujeres lesbianas como tú, libres y felices No te esfuerces para que te quieran Las personas que verdaderamente te quieren te van a querer igual Seas como seas No tienes que ser la más lista de clase No tienes que hacer siempre lo que los demás esperan de ti No tienes que destacar en nada porque lo importante es que seas tú misma No te olvides de tus sueños Persíguelos Que seas lesbiana no te impide ser otras muchas cosas Es verdad que ahora mismo no sabes lo que eres Pero yo te aseguro que en cuanto lo tengas claro Saldrás disparada hacia tu futuro Un futuro feliz y pleno El camino no va a ser fácil Pero gracias a ti estoy yo aquí Aunque es cierto que con un poco más de ayuda De apoyo, de conocimiento Ese trayecto hubiera sido más corto Y con menos lágrimas Y menos soledad Pero finalmente Todo terminará bien Porque no lo dudes Todo mejora